En la Dirección Territorial contamos con un equipo técnico en donde se está permanentemente reuniendo, compartiendo, trazando estrategias y ejecutando esa fase de alistamiento que nos corresponde para ejecutar este Plan Nacional de Vacunación. Este equipo técnico tiene epidemiólogos, tiene enfermeras, tiene los vacunadores. Estamos haciendo un inventario del recurso humano que hay capacitado en el departamento para vacunar de las IPS habilitadas en el departamento, las IPS habilitadas en Manizales. Recordemos que en esta primera fase las IPS deben tener habilitada la capacidad de vacunar, pero también de urgencias. A futuro probablemente se flexibilice, pero en este momento tiene que tener esas dos habilitaciones. Sin duda alguna el gran ejercicio que ha hecho a través del historio del equipo PAI de la Dirección Territorial de Caldas facilitará y será un escenario que nos augure unos muy buenos resultados para la vacunación contra la COVID-19. reto este enorme y tal vez el más importante que ha tenido la salud pública en esta materia.